Hola, bienvenido. En este tutorial te enseñaremos lo principal que debes conocer acerca de Blackboard Learn como parte del proceso de inducción e ingreso a Ecotec Online. Puedes acceder a Blackboard Learn de dos formas, digitando ecotec.blackboard.com o desde la página web de Ecotec, ecotec.edu.es, plataformas Blackboard. Ingresa el nombre de usuario, que es tu correo electrónico institucional. A continuación, se muestra el escritorio de la plataforma. Del lado izquierdo encontrarás el menú principal. Antes de empezar a explorar las opciones, te recomendamos cambiar tu contraseña. Para realizar esta acción, ingresa en la segunda pestaña donde se muestra tu nombre para acceder a tu perfil, da clic en cambiar contraseña, coloca una nueva clave que sea más segura, cumpla con los requisitos solicitados y que puedas recordar. En esta sección, también puedes completar tu información personal. Una vez realizado este paso, estás listo para empezar a explorar el menú principal donde encontrarás las siguientes opciones. Tu perfil, que lo acabamos de revisar. Flujo de actividades. Aquí se muestra el histórico de las actividades obligatorias que han vencido y aquellas que debes entregar por cada curso vigente. Cursos. Puedes activar la vista de lista o íconos. Te recomendamos la segunda opción. Aquí encontrarás los cursos de periodos pasados y los cursos vigentes. Dando clic en la estrella de la esquina inferior derecha de cada curso, puedes activarlo como favorito. Te recomendamos hacer esto con los cursos vigentes en cada periodo académico, para acceder de manera más rápida. Calendario. Dando clic en el botón fechas de vencimiento, podrás visualizar la fecha máxima de entrega de cada actividad calificada de todos los cursos vigentes que te encuentres cursando. Mensajes. Aquí podrás acceder a los mensajes no leídos de cursos anteriores y vigentes. Calificaciones. A modo de resumen, se muestran las calificaciones finales obtenidas en cursos pasados y el progreso de calificaciones obtenidas en los cursos vigentes. En caso de dudas, comunícate con nuestros coordinadores académicos. RecIP, centro de Miixoto. Encantar los cursos a uno de los cursos deстрой